En AsuSalud, conozca sobre un procedimiento innovador no quirúrgico que trata las molestias ginecológicas, incluidas la resequedad, el ardor y la incontinencia urinaria en las mujeres. Se trata de un láser que genera nuevo colágeno, elastina y vascularización de la pared vaginal, sin necesidad de anestesia. Ahora las mujeres en la menopausa y muchas más tienen una solución no quirúrgica para tratar las molestias vaginales. En el estudio la doctora Margarita Alegría, ginecóloga obstetra, nos platica los beneficios y aplicación del láser ginecológico. ¿Sabía usted que el insomnio es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo? ¿O puede ser que te despiertes demasiado temprano y no puedes volver a dormir? El insomnio no solo puede minar la energía y estado de ánimo, sino que también puede afectar la salud, desempeño laboral y calidad de vida. En Asus Salud, el doctor Alejandro Jiménez Genchi, médico psiquiatra, nos explica cuáles son las causas y cómo tratarlos. Bueno, si es martes, después de las 5 de la tarde, 17 horas, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco a través del 151 del cable y le doy la más cordial bienvenida al programa de Asus Salud. Quédese a disfrutar de este espacio médico. Pues tendremos todo esto que vemos en el avance. Se llevó a cabo el encuentro, el octavo encuentro de neurociencias aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, lo más destacado de la psiquiatría y psicología se reunió pues para conocer de las herramientas más actuales para tratar los padecimientos de enfermedad mental. Y bueno, ya conoceremos aquí a los expertos hablándonos de lo que es salud mental. Vamos a iniciar el programa con instantáneas médicas, información médica de actualidad al instante, invitándole pues para que usted se quede a disfrutar de este espacio médico. Estaremos platicando lo que es el láser ginecológico para todas las damas, conocer lo que son los problemas ginecológicos. Bueno, vamos a en esta charla pues tener las alternativas de tratamiento para esto. Ya estamos listos, pues vamos a iniciar con instantáneas médicas, información médica de actualidad al instante. Instantáneas médicas, información médica de actualidad al instante. Octavo encuentro de Neurociencias 2019. La salud mental es tan importante como la salud física. La forma en que pensamos, sentimos y actuamos en nuestra vida diaria afecta nuestra salud mental. Se define como salud mental al equilibrio que guarda una persona con su entorno sociocultural y que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones personales para proporcionarle bienestar y una buena calidad de vida. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud OMS, los problemas de salud mental constituyen alrededor del 15% de la carga mundial de la enfermedad. El déficit de la salud mental contribuiría a muchas enfermedades somáticas y afectivas como la depresión o la ansiedad. El origen de la depresión es multifactorial. En su aparición influyen factores biológicos, genéticos y psicosociales. Describe un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida diaria. El pasado 5 de abril, en el marco del octavo encuentro de Neurociencias 2019, organizado por Pfizer en Guadalajara, Jalisco, y en el cual participaron 400 médicos de toda la república. Se trataron temas sobre el panorama actual, de la salud mental en México. La salud mental, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Cuál es la condición de este tipo de padecimientos en nuestra sociedad mexicana? Bueno, hablar sobre enfermedades mentales en la población mexicana es hablar principalmente sobre, yo creo que tres patologías importantes. Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Depresión ocupa alrededor del 10% de la prevalencia de las enfermedades hoy actualmente, afectando a 13 millones de mexicanos. Ansiedad podría afectar a un poco más, alrededor de 15 millones y el consumo de sustancias probablemente entre 10 y 13 millones. Son las enfermedades más prevalentes y son las enfermedades que tienen como también mayor carga. Depresión y ansiedad se encuentran relacionadas y el consumo de sustancias, 60% de los pacientes que consumen sustancias están deprimidos, es decir, son enfermedades que tienen co-ocurrencia. ¿Y estos pueden detonar a suicidio a otra enfermedad más complicada? ¿Existen asociaciones específicas con suicidio en estas enfermedades? Sí. El suicidio también es una característica muy compleja. Casi el 80% al 90% de los pacientes que consuman el suicidio o que lo han intentado estaban deprimidos. El suicidio es una enfermedad, es más bien un síntoma de las enfermedades mentales o de otras condiciones humanas, mayormente depresión. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se manifiestan estas enfermedades? Cada persona puede presentar una serie de síntomas específicos, pero también justamente un factor importante es la manera en cómo se interroga. Se requiere de un entrenamiento en clínica, sea psicología clínica o entrevista psiquiátrica y a partir de ahí establecemos los diagnósticos. Doctor, estamos en el octavo encuentro de neurociencias aquí en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde se concentra una importante cantidad de médicos, psiquiatras y psicólogos de la República. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que tienen para afrontar esta situación? Tenemos algunas moléculas nuevas para dar como tratamientos más avanzados para depresión. Contamos con algunos datos de neurociencia justamente para entender las nuevas vías en cómo funciona el cerebro. Cada vez más los psiquiatras mexicanos tienen como mayor acceso a información médica actualizada y entonces eso nos da como mayores herramientas para ser más efectivos. Habemos muy pocos psiquiatras y tenemos un déficit de psiquiatras de alrededor del 70%. ¿Las estadísticas qué indican? ¿En dónde se presentan el mayor número de suicidios, por ejemplo? Actualmente, Chihuahua y Aguascalientes tienen las tasas más altas de suicidio, alrededor de 10 por cada 100 mil habitantes. ¿Qué nos dice al auditorio? ¿De qué manera debemos prevenir la enfermedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Creo que si las personas se sienten tristes, si se sienten deprimidas, si sienten mal, es importante acudir al psiquiatra o acudir con un psicólogo clínico. Las enfermedades mentales son enfermedades y son enfermedades que requieren tratamiento médico. Son enfermedades que requieren algunos tratamientos específicos y justamente esto es un factor importante, quitar el estigma. No se quitan echándole ganas, no se quitan por voluntad, se quitan con un tratamiento adecuado. Entonces, cualquier persona que entre en una etapa emocional como una tristeza, angustia, depresión, ¿es el síntoma principal para atender y acudir a psicólogo o psiquiatra, doctor? La población tiene que saber que si su tristeza dura más de dos semanas de forma intensa, entonces hay que acudir justamente con algún experto en salud mental. Preferentemente psicólogos clínicos, que son los que los tienen que referir a los psiquiatras y ven que hay como un factor de riesgo. Terapias como constelaciones familiares, coaching, no han demostrado su efectividad y pueden ser peligrosas para las personas. Acudir a los 12 pasos cuando estás deprimido o a neuróticos anónimos, no es algo recomendado. Acudan con profesionales de la salud mental. El primer contacto será entonces el psicólogo clínico, doctor. Psicólogos clínicos. A su salud digital. Un paso adelante para que usted esté bien informado. Femina Care. Clínica especializada en padecimientos de la mujer con lo más avanzado para el bienestar integral de la salud femenina. Pone a su disposición el láser CO2 ginecológico, novedoso método de rejuvenecimiento vaginal e incontinencia urinaria leve. Único tratamiento para la atrofia vaginal en la menopausia y resuelve los efectos de la disminución de estrógenos en el posparto, con resultados inmediatos a su aplicación en espesor vaginal, elasticidad y lubricación, eliminando el dolor. Los beneficios es que no necesita anestesia, la recuperación es inmediata, es indolora, mejora la sensibilidad y placer sexual, disminuye la predisposición a sufrir de prolapso vaginal, disminuye el riesgo de sufrir incontinencia urinaria de esfuerzo, las relaciones sexuales se pueden reanudar 5 días después del procedimiento y los beneficios son inmediatos. Femina Care. A la vanguardia de la salud femenina. Doctora Margarita Alegría Espinosa, ginecología y obstetricia, especialista en colposcopía y laparoscopía ginecológica. Juárez 239 en San Pedro Tlaquepaque. Citas 3657-0128. Urgencias 331-244-8842. Femina Care. Bueno, tengo en la línea al doctor Alejandro Jiménez Genchi, él es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la especialidad en psiquiatría en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, además de su maestría en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es autor de tres libros, 11 capítulos, 50 artículos. Actualmente es el coordinador de la Clínica del Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, profesor además titular del curso de posgrado de alta especialidad de medicina del sueño e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Alejandro Jiménez Genchi, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por recibir nuestra llamada hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joel. Muchas gracias por la invitación a hablar un poco. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues el de trastornos del sueño, el insomnio, pues la etiología, la condición actual, ¿cómo entender este fenómeno? ¿Cuándo va a aparecer? ¿De qué manera tenemos que atenderlo, doctor? El insomnio es una molestia, un problema de dormir, el más frecuente de ellos, que afecta más o menos al 30% de la población de los adultos. Un 20%, es decir, dos de cada diez adultos tienen lo que conocemos como trastorno por insomnio, que es las dificultades para empezar a dormir, para mantenerse dormido, y que estas aspiraciones en el sueño están condicionando consecuencias en el día, ¿no? Cansancio, dificultades para poner atención, para concentrarse, irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo. Sabemos actualmente que el insomnio, que ese trastorno por insomnio, incrementa el riesgo de desarrollar trastornos como la depresión, enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, síndrome metabólico. Entonces, en realidad es un problema serio. ¿Factor de riesgo, entonces, doctor? ¿Dónde? ¿Factor de riesgo para las patologías que mencionaba, las enfermedades que mencionaba? Exactamente, sí. Una persona que no recibe tratamiento para sus problemas con el dormir del tipo del insomnio está expuesto a desarrollar hipertensión, diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Ahora bien, las causas exactas o precisas no las conocemos, pero sí sabemos que hay personas más vulnerables, ¿no? Serían muchos los factores que contribuirían, desde la edad, el género, las mujeres es más frecuente, en las personas mayores, en las ciudades donde el ritmo de vida es más acelerado, también se convierte en un factor de riesgo en aquellas personas que tienen trabajos con cambios de turno y uno de ellos es trabajar en la noche. Personas con enfermedades médicas, con trastornos psiquiátricos, también son más vulnerables de desarrollar el trastorno. ¿Cómo debemos tratar el insomnio, doctor Juan? Primero, ¿cómo se detecta? Bueno, será muy sencillo, seguramente cuando uno no puede conciliar el sueño, que es tan importante, vamos, es una reparación general lo que sucede, ¿no? Y al no conciliar el sueño, bueno, ahí podemos detectar entonces el problema de insomnio. Sí, en realidad la identificación es sencilla, porque decimos que el diagnóstico es clínico, es decir, basta la entrevista, la evaluación, el consultorio con el paciente para identificarlo. No se requiere de algún estudio sofisticado como es el estudio de sueño. Basta con la evaluación clínica para identificarlo, ¿no? Si están estos problemas para dormir, hay consecuencias durante el día. Han durado tres meses por lo menos y están presionados tres noches por semana. Tenemos ya el diagnóstico del trastorno por insomnio. Doctor, las consecuencias son múltiples, menciona usted, ¿no? Pero los datos referenciales que usted tiene relacionan ¿Hasta cuánto puede llegar una persona sin poder conciliar el sueño? Sin dormir absolutamente no es posible más allá de algunos días. El sueño es vital. Es como comer, o incluso todavía más importante, porque uno puede hacer huelgas de hambre, claro, tomando agua por semanas, pero dormir no es posible estar más allá de algunos días. Digo, en seres humanos ya no se han hecho experimentos, pero en modelos animales las ratitas pues expuestas a privación total de sueño no viven más allá de siete, diez días, ¿no? Doctor, ¿cuál es el tratamiento para este padecimiento? Actualmente el tratamiento, el de primera línea, el que debieran recibir todos los pacientes, es lo que conocemos como terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que involucra algunas estrategias conductuales que van desde mejorar algunos hábitos relacionados con el sueño, que es la higiene de sueño, y aparte algunas estrategias sencillas en realidad, como utilizar la cama solamente para dormir, y si uno despierta en la noche y no puede volverse a dormir, dejar la cama y regresar a ella solo cuando se tenga sueño, que eso se llama terapia de control de estímulos, y otra más que es la restricción del tiempo en la cama, que involucra nuevamente lo mismo, utilizar la cama solo por el tiempo que se está dormido. Eso debería ser la primera línea de tratamiento, desafortunadamente no está tan disponible, porque bueno, se requieren personas que por lo menos tengan un entrenamiento breve en este tipo de terapia. Y la otra gran línea de tratamientos es el uso de medicamentos, los llamados hipnóticos, que son un grupo de medicamentos muy específicos, además estudiados y regulados por las agencias de salud, que lo que van a hacer justamente es favorecer el indicio de sueño, y que uno se mantenga dormido a lo largo de la noche. Muy bien, doctor. Pues esta breve charla le quiero agradecer al doctor Alejandro Jiménez Guinchí, médico de la Universidad Nacional Autónoma, como le mencionaba, pero además es psiquiatra, egresado de Fernandino Álvarez. Doctor, muchísimas gracias por esta charla breve para el público de su salud, y por supuesto tendremos más información. Muy amable, gracias por recibir nuestra llamada. Al contrario, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato con usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Las 24 horas contigo, ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis. Los 365 días del año, tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones. La mejor atención de un equipo multidisciplinario. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad, como enfermera en casa, para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. 24 horas contigo, cuidamos lo que más amas. Más vale prevenir que idealizar. Soy Dr. Kari en mi consultorio en Spine Center Guadalajara. Hoy quiero decirle algo muy importante, una condición muy común se llama subluxación. Se define como uno o más vértebras desviadas y pesa con los nervios. Tal vez tienes un problema en tu cuello, dolor en tu cabeza, espalda baja. Esta condición es la causa oculta de muchos problemas que la gente tiene. Quiero ayudarle a sentirse mejor. No espera más. Llámame hoy. La Casa de los Moles. Cocina mexicana desde 1989. Disfrute de nuestros tradicionales desayunos y comidas. Ocho variedades de moles. Piña, tamarindo, cacahuate y una variada selección de platillos mexicanos. Y de la Casa Chamorro Especial. La Casa de los Moles. 28 años de tradición culinaria mexicana. Diagonal Isabel Frieto, número 766, Casi Américas. Guadalajara, Calisco, México. Teléfono 3642-7064. ¿Eres médico o profesionista de la salud? Para ser competitivo necesitas estar actualizado. OK Hosting. Servicio de dominio y web hosting. Crea la página web acorde a tu especialidad. Conéctate al mundo de la Internet. OK Hosting. Excelencia y calidad en servicios de Internet. www.okhosting.com.mx 01800 8010 932. Bueno, está con nosotros la doctora Margarita Alegría, ginecóloga. Y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es el láser ginecológico. Y me da mucho gusto recibirla en el estudio. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí contenta nuevamente contigo. Y pues un saludo al público. Muchísimas gracias, doctora. El láser ginecológico es tecnología de actualidad para tratar algunos padecimientos específicos de la mujer. Sí, es una tecnología de vanguardia, está iniciando, bueno, tiene algunos pocos años, no es tan conocida, pero es un procedimiento médico, es un, no es quirúrgico, no es invasivo y ayuda a la mujer a retornar a la funcionalidad vaginal y sexual. Se utiliza la luz, se utiliza la luz láser para estimular y hacer un tipo de contracción vaginal. Se funciona a través de pequeñas microlesiones al nivel del canal vaginal. Con esto mejora la funcionalidad, aumenta la secreción y la lubricación vaginal y la mujer pues vuelve a retornar a sus actividades sexuales disminuyendo lo que es la disfunción sexual. Entonces, lo que hace es el láser que causa una microlesión, por decirlo de alguna manera, y a su vez, bueno, activa aquel colágeno, la lubricación. Sí, son lesiones imperceptibles, indoloras y con esto activa la neocolagénesis, es decir, la producción de colágeno y con esto pues mejora, hace un rejuvenecimiento vaginal. Pues mire, qué interesante, tecnología, vamos ya lo mencionaba de actualidad, pero es un procedimiento indoloro, es un procedimiento que ¿en cuánto tiempo se realiza? Se realiza aproximadamente como si fueras a una consulta, unos 20 minutos. La paciente prácticamente no se queja de dolor, sale por su propio pie, se reintegra sus actividades de forma inmediata, es muy inofensivo, no tiene contraindicaciones y es seguro. ¿Cuánto dura el tratamiento o cuántas sesiones o va por sesiones o cómo se divide el tratamiento? Sí, son sesiones, cada sesión es aproximadamente cada cuatro semanas, se dan tres a cuatro sesiones, se valoran y con eso son suficientes para resultados satisfactorios. Desde la primera sesión tenemos resultados que la paciente los nota, pero sí se requieren de tres a cuatro para terminar el tratamiento. Menciona, doctora, que también esto es para incontinencia urinaria leve. Incontinencia urinaria leve, cuando la mujer presenta de forma involuntaria salida de orina, al toser, a reírse, a estornudar, que la relega un poquito de su vida cotidiana por la pena, a mojarse, a usar toallas. También previene la caída de la vejiga, también es un procedimiento preventivo, eso es importante porque no hay necesidad de esperar a que la vagina esté caída, sino desde antes, desde que empieza a tener las salidas de orina, se puede utilizar de forma preventiva y como tratamiento. Qué importante, bueno, saber que existen pues alternativas de tratamiento con el láser ginecológico para todo este tipo de problemas. Y es lo que nos ofrecen pues en Femina Care, allá en Tlaquepaque, este centro especializado en pues padecimientos de la mujer. Con lo más actual, bueno, no solamente ofrece, se ofrece esto, sino que además hay otros procedimientos. Sí, tenemos otros procedimientos como lo que es la tensión vaginal, esa es una de las indicaciones, las mujeres cuando tienen una condición genética o cuando van saliendo de un posparto que fue un parto difícil, distósico, un bebé grande, macrosómico, incluso algún desgarro, este procedimiento es el ideal porque no es invasivo y la retorna a su actividad sexual de forma satisfactoria, de una forma más fácil para llegar a lo que es el orgasmo y pues los maridos son los más agradecidos. Ahí está la información. ¿Qué causa entonces estrechez, doctora? Sí, causa un estrechez del canal vaginal y lubricación, la vagina, reaviva los tejidos. Por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas, que es otra indicación, ellas sufren una resequedad vaginal. Entonces, reaviva los tejidos, aumenta la lubricación vaginal y disminuye la amplitud vaginal. Entonces, las candidatas en este caso serían en la etapa de la premenopausia. Sí, de la premenopausia, pero también en aquellas mujeres o que el marido quiera que la mujer esté más estrecha, también es otra indicación. Muy bien, doctora. Entonces, ¿a partir de qué edades? Bueno, ya mencionó usted, ese es el... Ese es el rango de edad. También tiene otras aplicaciones como en la cirugía estética vaginal. En las mujeres pueden ser jovencitas. Tengo pacientes jovencitas de 18 años que tienen labios grandes y que quieren hacer una labioplastia de reducción. También tiene la indicación en el blanqueamiento genital. Y pues ya habíamos hablado también del virus del papiloma humano, también para destruir las lesiones. Son otras de las indicaciones, pero dentro de la estética es el tensado vaginal. Muy amplio entonces lo que ofrece este láser CO2, láser CO2 ginecológico. Láser CO2 ginecológico. Bueno, pues aquí está entonces. Para que usted tenga más información, puede llamarle a la doctora Margarita Alegría al número telefónico que enseguida aparecerá en pantalla, pero es el 33. Este es el del consultorio, doctora. Lada 33, 12, 44, 88, 42. Es que estamos viendo en pantalla. Este es el del consultorio, entonces. Sí, correcto. Bien. Así es. Entonces, lada 33 para la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para quienes nos ven en cualquier otro punto de la República Mexicana. Lada 33, 12, 44, 88, 42. Doctora Margarita Alegría, ¿algo me iba a mencionar? Sí, no, pues invitar a las pacientes a que no tengan miedo, a que acudan a su valoración. Es un procedimiento sencillo, indoloro, no causa molestias, una recuperación rápida y una integración a sus actividades de forma inmediata. No tiene contraindicaciones y los beneficios se ven de forma inmediata desde la primera sesión. Perfecto, pues ahí está toda esta información de lo que es el láser ginecológico en Médica Care, allá en Tlaquepaque. Aquí está el número telefónico de Médica Care, 33, 12, 44, 88, 42. Doctora Margarita Alegría, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Margarita. Y bueno, vamos a despedirnos con Recoverón. Pues se lanzó esta nueva presentación de este cicatrizante o de rápido cicatrizante. Es un tratamiento en spray. Y bueno, aquí la información de esta presentación aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de Recoverón. Estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o escríbanos joelflores.arroba.asusalud.tv. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Presentan en Guadalajara innovador tratamiento en spray que acelera el proceso de cicatrización, evitando las infecciones por contaminación de bacterias. La ventaja de que sea en spray es que cubre perfectamente las extensiones de la herida. No hay necesidad de tocar o presionar sobre la piel lesionada. El doctor Miguel Ángel Morales Monsiváis, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Dermatológica y Oncológica, nos habla de los beneficios de Recoverón G Spray. Mira, Recoverón es un ácido asexámico, es un medicamento que se conoce ya desde hace alrededor de cuatro décadas. Pasó la barrera del tiempo. Antibiótico significa esto que ha demostrado eficacia y seguridad. Es un medicamento que básicamente es un estimulador de la cicatrización, pero utilizarlo ya sea solo o en combinación con un antibiótico, me lleva a una cicatrización mucho más rápida y sin menos trastornos de cicatrización como cicatriz queloide o cicatriz hipertrófica. Es decir, ¿con ese tratamiento se elimina el riesgo de una cicatrización queloide? Mira, como la cicatrización queloide tiene mucho que ver también con la genética, no se elimina completamente, pero sí disminuye considerablemente la aparición de cicatriz queloide o hipertrófica. Muy bien, doctor. ¿En quién se indica Recoverón? Mira, en general para heridas que son profundas, heridas abiertas o después de un proceso quirúrgico de alguna cirugía. Como hay diferentes presentaciones, dependiendo de la presentación es la utilidad. Por ejemplo, si es una cicatriz quirúrgica con bisturí, etcétera, o una cicatriz superficial, puedes utilizar el Recoverón en crema. Pero también existe el Recoverón en ungüento. Ese lo utilizamos más en heridas profundas, en las cuales tenemos que dejar que se presente tejido de granulación y por decirlo así, que vaya cicatrizando desde lo profundo hasta lo superficial. Entonces, Laboratorios Armstrong, mexicano, tiene el tratamiento indicado para la cicatrización y en distintas presentaciones, en gel, en crema y en ungüento. Y bueno, recientemente lo que es el spray. ¿Qué beneficios tiene el spray, doctor? El spray, como te decía, abarcamos áreas más extensas, sobre todo áreas pilosas o áreas en los que el paciente siente mucho dolor. Lo aplicamos, pero ya no necesitas tocar, que en esos pacientes el solo hecho de tocarlos les puede provocar molestia o dolor. Entonces, el spray tiene todos estos beneficios o ventajas, pronta recuperación, ayuda también para infecciones en heridas. Exactamente, porque el recoberón se puede asociar en sus presentaciones, ya sea en crema o en ungüento, con neomicina. Y la neomicina es un antibiótico de amplio espectro que me va a favorecer el hecho de que si hay alguna bacteria pueda eliminarla y con esto me favorece la cicatrización más rápida. Recoberón en spray, entonces, que lo encontramos en farmacias de venta al público sin receta. Sí, así es, lo pueden conseguir en presentación en crema, en ungüento o en spray, en un frasco atomizador y lo pueden conseguir muy fácil. A su salud, un paso adelante para que usted esté bien informado. Células Madre Cito Clinic Terapia celular Cito Clinic Le ofrece la vacuna antiedad, terapia celular que estimula el sistema inmunológico y regula la presión arterial. Nuevas células en un tejido para tratar una enfermedad, así como para producir la regeneración y revitalización de nuestros órganos. Mejore su calidad de vida. Cito Clinic Centro de Renovación Celular en Guadalajara Contamos con un novedoso método de diagnóstico para valorar el grado de afección por subluxación y su resultado, el escaneo de nervios. Además de estos estudios, conozca el tratamiento adecuado para el dolor por subluxación que le permita recuperar la salud en su columna vertebral. La cama de descompresión espinal, indicada en vértebras desviadas, discos prolapsos, protusión o discos herniados. Quiero ayudarle a sentirse mejor. No espero más. Llamame hoy.